¿Cuál es la responsabilidad de cuidar el planeta? A la sociedad, a los más jóvenes, la importancia de cuidar el planeta. Al fin y al cabo, no solo somos importantes las personas que nos dedicamos a la divulgación, sino todos y cada uno de los miembros y de los actores de la sociedad. Los chavales, las universidades, las empresas, las autoridades, vamos todos en el mismo barco. Nunca mejor dicho, hablando de océanos. Y nos corresponde a todos pasar a la acción y trabajar por la conservación de los mares. Creo que desde muchos ángulos es una expedición muy atractiva. Desde el reto personal, una aventura sin precedentes, el mensaje medioambiental de sostenibilidad de los océanos y luego lo que es rememorar un acontecimiento histórico como fue la expedición de Sackleton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!